Hola, mi nombre es Luis Alfredo Rodríguez Larramendi, soy ingeniero agrónomo, con posgrado, es decir, maestría y doctorado en ciencias agrícolas, con especialidad en fisiología vegetal. Es un honor dirigirme a ustedes como coordinador del programa educativo de ingeniería agroforestal y como tal los estoy invitando a que vengan a estudiar, formen parte del grupo de estudiantes para formarse como ingeniero agroforestal. Es una carrera hermosa, más allá de las cuestiones técnicas que las diferencian de otras carreras. Es una carrera donde ustedes van a tener un futuro prometedor con una amplia diversidad de opciones de empleo cuando terminen y también una vez que terminen sus estudios de pregrado, podrá incluso acceder a un posgrado, una maestría en ciencias agroforestales. Te invito a que te unas a este equipo, a este magnífico equipo de profesionales y te aseguramos un futuro profesional muy prometedor con nosotros. Ven y forma parte de la carrera de ingeniería agroforestal Sede Villacorzo. Unicach, por la cultura de mi raza. Unicach. Unicach.